Una unidad de la Guardia Nacional chocó ayer contra un auto particular, eso sobre el boulevard Delta, esquina con boulevard Juan Adolfo Torres en León, Guanajuato. Cinco elementos resultaron lesionados y presuntamente la unidad de la Guardia Nacional no respetó la luz roja del semáforo. Los tripulantes del otro vehículo resultaron con lesiones menores. Gracias por ver el video.